¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos chavales al Raptor Gold Realista! ¡Vamos a ver qué tal se nos da esta partidita! Ya sabéis que chicos, que me quedan 8 tiros para el tigre azul, chavales. Ya sabéis, ese camuflaje bastante chulón, que bueno, me gusta más el de Modern Warfare, la verdad. ¡Wow chaval! ¡No ha disparado tío mi muñeco! ¿Por qué? Pero bueno, chicos, bienvenidos a todos, chavales. Así la verdad, estoy grabando un par de vídeos de Raptor Gold seguido básicamente, por si al menos no tengo tiempo y tal. Pues tengo que grabarme unos cuantos para tenerlo en la reserva, ¿no? Porque si no, se me acumula el trabajo, por así decirlo, y no os quiero, sinceramente. Ese hombre, ese hombre tío, ese hombre y ese hombre, ¿pero tú qué haces por aquí compañero? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Opa! ¡Ah! Ha venido por mí tío. Ha venido por mí a rusearme muy bien, la verdad que lo ha hecho muy bien. Este mapa no es que sea para mí el mejor del mundo, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, vamos a intentar sacarnos un par de tiritos ricos, ricos, ¿no? A ver si podemos, tío. A ver si hay cosas guapas y tal. ¿Has tirado algo? Ahí hay uno, creo. Pero ahí tiene que haber uno, seguro. Está tumbado. Está tumbado. Eso era un hombre que estaba tumbado, mi imaginación, tío. Este mapa de la skin no me gusta para nada porque la peña campea un montón, tío. Yo para el Rock to Gold puedo ir a saco, paco y tal, pero... Bueno, chaval, ¿cómo he podido fallar eso, tío? ¿Cómo he podido fallar ese tiro, por favor? Estoy en duelo por equipo, chaval. Por si acaso, no os habéis dado cuenta, pero estamos en duelo por equipo, el cual vamos a intentar... Vamos a jugar dos partidas, pero ¿cuánta gente hay aquí? Madre mía, pero ¿cuánta gente hay aquí, chaval? 300 personas, ¿sabes? 3, 5. Vea, no pasa nada. Vamos a ver. Puedo jugar más pausado, pero si jugo más pausado me aburro, tú. Porque yo tengo... A mí me gusta ir a por la gente y tal. Ahí tiene que haber gente, efectivamente. ¿Me dice? ¿Qué dice, compañero? Pero que dice que ese tío no me da ni tiempo, tío. ¿Os habéis dado cuenta que no me ha dado tiempo ni dispararle ni nada? No me ha dado tiempo ni dispararle ni nada, tío. Es así acojonante, la verdad. ¿Te puedes ir a eso? Ahí tiene gente. Me voy a vivir el cabrón. Pero ¿cómo puedo fallar eso, tú? Es que fallo el primero y fallo todo, ¿sabes? Asistencia me... Tío, qué pesado el price este, tío. Todo el rato ahí, compañero. Qué asco de mapa, tío. Qué asco de puto mapa, en serio, de verdad, ¿eh? Me da muchísimo asco. Me da mucho asco. Ahí va a poner uno. Que la casa me acaba de pegar al juego, ¿sabes? Y no le doy. Y no le doy. No, tampoco le doy. Vale, uno más. A uno sí le he dado, menos mal. ¿Y ese hombre? Y ese... Ese hombre me viene por la espalda, tío. Ese hombre me viene por la espalda, chaval. Pero que me estás container, tío. Pero que me estás container, por favor. Que me estás container. Se nota un montón cuando dejas de jugar al juego, ¿eh? La verdad. O la gente son mejores, o yo qué coño sé, tío. Me están disparando de no sé ni dónde la... Ah, es que veo uno. ¿Has visto a otro, creo? Te he dado, ¿eh? Te he dado, compañero. Que... Te he dado, tío. Y a ese también le he dado. Compañero, que me estás container, por favor. Cinco, nueve que voy, tú. Cinco, putamente, nueve que voy, chaval. Ese es el mejor juego del puto mundo. Vale, gracias por moverte. Tiraco bueno. Me ha gustado. Recarga esto, por favor. Vale, muerto. Por la espalda me van a venir seguro. ¿Por qué? Porque... Tío, me fallo. ¿Cómo puedo fallar eso, por favor? ¿Quién gente? No. Abajo, creo. UAV enemigo. Pues qué guay. Qué guay. ¿Dónde están los enemigos, tío? No veo a nadie. Ahí hay uno. ¿Qué dices? Ah. Tío. En serio. Me tengo que cambiar de pistola, creo yo. Me tengo que cambiar de pistola, básicamente, porque me están haciendo muchos impactos, tío. Muchos impactos. ¿Te puedes quitar, por favor? ¿Hola? ¿Dónde hay gente, tío? ¿No hay nadie aquí? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué gente más rara, tío? No hay nadie que se ponga allí, ¿sabes? Aquí tiene que haber uno, tío. Y la gente, tío. ¡Uf! Vale, guay. Sí, tú sigues tirando a la turidora, compañero. Nueve. Otro más. Por allí. Perfecto. Ahora yo soy el que le estoy campeando un poco. Porque es que si no, tío, si no le ruseo, tío, la gente no viene a por mí, ¿sabes? Toma, para que vengas por mí, compañero. Aquí hay uno por aquí. Oye, me ha asustado, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Oh! Estaba atrás, tío. Estaba atrás mía, compañero. Qué putamente mierda. Impacto. Me encanta. Cuando le tiene el culo, le doy un impacto, ¿sabes? Es el mejor. Está aquí, ¿no? ¿Y en notas? Bueno, pues nada. Cien tiros. Perfecto. Cien tiritos. ¿El tío de que le pega en el culo? ¿Dónde carajo está? Porque me está dejando un poco como que no sé dónde está la gente. ¡Oh! ¡He matado al de atrás, chaval! ¡He matado al de atrás, tío! En vez de al de adelante, he tirado el tiro por el de este, tío. Por la entrepierna, chaval. ¿En serio? ¡Hostia puta! ¿En serio, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué asco de mapa, tío! Odio este puto mapa, ¿eh? Odio este puto mapa. Lo digo de verdad. La verdad. Pero bueno, no pasa nada, chavales. No pasa nada. Voy a pegar un pequeño corte y jugamos una segunda partida. A ver si se nos da mejor esta segunda partida. Porque 15-13, la verdad que, bueno, no es que sea de mis mejores partidas de Carduti y Black O2 con el Sniper. La verdad. Vamos a ver qué hemos conseguido ya. El Tigre Azul. ¡Qué bien! Bastante bien. Vamos a jugar en Hijack. Y vamos a ver un momento en el camuflaje. Que, por cierto, no lo vamos a poner. Llevamos 101 tiros. ¿Vale? Nos quedan 49 tiros más para conseguir el Sanguino Lento. Y luego el Delta 6. También nos quedó bastante. Después el Tipo. Y después, bueno, pues ya estos son los... Hasta los 250, ¿vale? 250 tiros más. Conseguiremos estos tres camuflajes, ¿vale? Y ya luego, pues bueno, nada. Pues conseguiremos el... El Fibra Carbono. Que ya son con el tema de conseguir sin bajas, sin rachas, sin secundarias, sin ventajas, sin asesorios, por ejemplo. ¿Vale? Super guay de la vida. Vale, ya mismo vamos a... Lo tenemos a nivel 7 del Sniper. No está nada mal. Pero bueno. Chicos, pequeño corte. Y ahora regresamos. Pues ya estamos aquí, chavales. Mapa de Hijack. Vamos a intentar a ver qué tal se nos da la partidita. Espero que mejor, la verdad. Porque, tío, o me están tocando un equipo bastante malo. Porque mi equipo, el primero de mi partida que he dado, ha matado creo que a 20 personas, ¿sabéis? Tampoco ha sido lo mejor del mundo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Estoy grabando, como ya sabéis, partidas rápidas. Vale, también porque o no me busca en dominio. Que no sé por qué, coño, no me gusta en dominio. O tarda mucho en buscarme en dominio. No sé si hago... Dios, muérete ya, por favor. Coño. Estoy disparando ya aquí. Estoy siendo el idiota. Porque lo que estoy haciendo... ¡Ay! Romesa, compañero. Qué lástima. Vale. No está mal. No, no, no. No tiene un mal comienzo. Ese está muerto. Yo disparo por si acaso algún wallhard, por si acaso, tío. Porque a lo mejor te puede cruzar uno por ahí. ¿Me has visto que sí? Venga, para tu casa, chaval. Para tu casita, pero bastante fuerte, compañero. Que ni nadie. Arriba hay uno, creo. Ahí se va a cruzar uno. Están tirando de todo, pero menos piropos, ¿sabes? Pues no puede ser. Ah. Opa. Tío, tres personas ahí, tío. Hostia, puta, chaval. Tres personas ahí. A ver si aún no tengo que pegarle así a uno, tío. Buah, tío, en serio. Qué puta mierda, ¿eh? Cuando me aparece enfrente y no tengo para recargar. Hola. Eso sí que es una puta, compañero. Crack, mastodonte, fiera. Encima, no sé si va con ligera, ¿no? ¡Uh! Qué tirito más rico, papaso. Vale. Vale. Hostia, me he agaso, tío. Vaya, me he agaso me acabo de pegar el juego, chaval. Vaya, me he agaso me acabo de pegar el puto juego, ¿sabes? Para no te caer más la gente con mi... Con la escopetilla, cabrón. Qué gente, creo, ¿eh? Estoy disparando, no sé de dónde. Buah, chaval. Qué bien la ha hecho. El BFR es el típico Franco que no te hace dismarque, ¿sabes? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my... ¡No! ¡No, tío! La escopeta de mierda, tío. Qué asco de escopeta, macho. Qué puto sida de escopeta, tío. Están mirando todos por mí, ¿eh? Vale. Aquí ni nadie. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah, uf! ¿Por qué? ¿Dónde está? No me joda que está en el jacuzzi. En el jacuzzi está, tío. ¡En el jacuzzi está ese hombre! ¡En el jacuzzi está ese hombre! No sé acaso. Nunca se sabe. ¡Impacto! Interesante. Ese es un el malo, ¿eh? No sé. Vamos, seguimos. Seguimos por aquí. ¿Ey, uno? ¿Pero qué haces ahí, compañero? ¡No! ¡No, tío! Es difícil, chaval, ¿eh? Porque cuando tienes el sniper, tío, la peña... ¡Buah! Te puede matar muy, muy rápido, tío. La verdad, ¿eh? Ya... ¡Madre mía, vamos! ¡Impacto! ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me puedes? ¿Cómo me puedes matar así? Te he hecho muy mal que, chaval... Que no te lo creen ni tú. Pero ni tú, chaval. Ni tú. Ni tú. Impacto otra vez. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Qué buena esa aturdidora, tío! ¡Qué buena esa aturdidora! ¡Sí, señor! 14-12. Bueno, por lo menos... Por lo menos no está nada mal, la verdad. Algo es algo. ¿Y la aturdidora? Tío, ¿en serio? Hay cosas que nunca entenderé, la verdad. Sinceramente, ¿eh? Hay cosas que nunca entenderé. ¿O sea, acaso se ha asomado o algo? Tío, a ver cómo empiezas a disparar todo el tiro. ¡Bueno! ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, 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 bueno. Yo había visto cosas, pero eso ya es otro rollo, ¿eh? Ese es otro rollo, tú. Que ese hombre me mata así. Que ese hombre me mata así, tío. ¡Uf! Lo dudo bastante fuertemente. Pero bueno, 15-14, chicos. Una partida un poco buena. La verdad, hay que decirle, una partida un poco extraña, tío. Pero, chavales, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más. La gente me toca sin jugando. La gente también es buena. Hay que decir que el princes es bueno. Es buen jugador, la verdad. No es un mal jugador. Pero nada, chicos, espero que os haya gustado, que os gustéis el vídeo, comentadme que os haya parecido. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. ¡Adiós!